La Brigada B523 de Puerta de Golpe fue el lugar escogido por la Dirección Provincial de la FMC para realizar las labores productivas en el beneficio del tabaco. Féminas de varias generaciones se sumaron a la convocatoria que forma parte del Plan de Actividades para festejar el aniversario 61 de la fundación de la organización. Donde estaremos reconociendo a un grupo de federadas que durante toda esta trayectoria se han destacado no solo en las tareas ante el enfrentamiento a la COVID-19, a aquellas mensajeras que han contribuido en nuestras comunidades, a las compañeras que han contribuido para que esta pandemia no se siga proliferando, a nuestras brigadistas sanitarias que han jugado un papel importante durante este año y seis meses que llevamos combatiendo esta pandemia. La jornada se caracterizó por la vinculación de las labores de beneficio con el recuento de la obra social desarrollada por la Revolución en el empoderamiento y la inclusión de la mujer en la sociedad. Mantener nuestra bandera en alto, nuestros principios revolucionarios y todo el legado que el comandante nos dejó. Por eso yo hoy me encuentro en este lugar y me siento orgullosa. El Plan de Actividades que se extiende hasta el 23 de agosto incluye el crecimiento de nuevos miembros, la celebración del cumpleaños de Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana y actos centrales en los municipios de La Palma, Sandino, Minas de Mata Hambre y Mantua que resultaron destacados. Estaremos realizando actividades centrales en estos territorios que coinciden precisamente en continuar reconociendo el papel de la mujer pinareña. Debo informarles que el día 18 del presente mes estaremos realizando un acto de condecoración donde más de 15 federadas estarán siendo condecoradas con la distinción 23 de agosto. Al concluir las labores productivas visitaron la casa de los padres de Mijaín López donde reconocieron la labor de la familia y en especial de su madre en la formación del multicampeón cubano. Desde Consolación del Sur, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, Telenoticias.